Nati Peluso junto a Rafael. Invitada a participar de especial de Nochebuena con el artista español. Video. Nati Peluso fue invitada a participar junto a Rafael del especial de Nochebuena que se emite por Televisión Española, Televisión Española. Juntos cantaron escándalos y el público quedó fascinado. Rafael que normalmente protagoniza uno de los especiales musicales de la cadena de Televisión Pública Española había estado ausente en el 2021. La versión de escándalo que hicieron fue la que más sorprendieron a todos los espectadores. Luego de su participación, Nati Peluso publicó el video en sus redes y dedicó unas palabras para contar su emocionante experiencia y el reconocimiento al cantante español. Que luego le respondió en la misma publicación. D.L.E.R.Pael. Esta Navidad recibiendo la bendición de cantar con una leyenda y un artista infinito. Gracias por pensar en mí para esta canción e invitarme al escándalo. Nunca fue tan buen momento para cantarla. Este año será un escándalo. Feliz Navidad mi gente. Disfruten de su familia XFA. Gracias por todo. La respuesta de Rafael. Mi querida Nati, gracias a ti por aceptar la invitación. Tenía que ser esa canción porque vos sos todo un escándalo. Un escándalo de voz y personalidad. Ha sido un placer enorme compartir escenario contigo. Un gran abrazo. Seguir leyendo. Gracias.